hola amigos bienvenido a mi canal yo de saldo 6 suscríbete y dale a la campanita para que estén más informados de todos los nuevos que trae mi canal y seguimos descifrando las variantes con la pollatura en la negra aquí tenemos dos variantes y de esas dos variantes descifré ocho variantes vamos a usar este signo de repetición ya ustedes saben los compases de espera de base y todo eso vamos a dar el primero arriba que sería el tu estamos usando negra por eso que este lo luego las variantes suenan son en cuadrado como 15 segundos 3 4 porque la idea de esto es que hagan los cortes o variantes en ritmo en tiempo ok de estas dos variantes sacamos estas ocho recuerden que la percusión trabaja por sonidos y estos son los sonidos que descubrí con estas dos variantes y la pollatura en la negra sonaría así ahora recuerden que todos estos ejercicios vean el contenido que tienen todos estos ejercicios se aprende a leer rítmica se aprende a tocarlo se aprende a escribirlo y se aprende a crear sus propios este llámese variante corte o adorno estos ejercicios son prácticos y son muy muy como le digo son muy buenos para todos ustedes para poder seguir avanzando ustedes mismos descifrando en su casa ahora vamos a ponerle el ritmo un, un, dos, tres y ok ahora vamos a descifrar un poquito esto para ponerle un poquito más para que vean como se descifra aquí como se cambian las cosas para mejor le ponen un signo vamos a ponerle aquí los signos de repetición verdad verdad y lo ponemos aquí también y ahora yo creo que va a ser un cambio nada más con ese sonido que se le hizo verdad ¿no? vean lo que cambia cuando uno pone un signo o le pone una pollatura o le agrega cualquier signo de la música la música es muy bonita por eso les dije en los videos anteriores que la历 birazerd вы Las figuras son como un boomerang, van y vienen, van y vienen. Mientras más rápido le hay en estos ejercicios, la figura cambia de nombre, ¿me entiendes? Entonces, bueno, suscríbete a mi canal para que estés más informado de todo lo nuevo y sabroso.